Elegir el mejor momento para vender una vivienda no es una decisión fácil. Hay que tener en cuenta la situación actual del mercado inmobiliario y su posible evolución en el futuro. También es importante valorar el coste de no vender y esperar, ya que un activo inmovilizado puede tener costes de mantenimiento fácilmente cuantificables o costes de oportunidad ocultos que no estamos valorando adecuadamente. Es tu decisión y también tu dilema. Como profesionales inmobiliarios con experiencia y expertos en tu zona, podemos aconsejarte sin el menor compromiso. De entrada te ofrecemos un análisis comparativo de mercado con datos concretos y fiables de las ventas cerradas en tu zona en los últimos meses. También te ayudaremos a calcular tus costes de 90 y te daremos una opinión cualificada sobre la posible evolución del mercado en tu zona durante los próximos meses, sin compromiso y sin coste. Visítanos, llámanos, envíanos un correo o entra en nuestra web www.micasanribas.com www.micasanribas.com